Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a otro video Bueno, estoy grabando este corto video hoy sábado para subirlo mañana domingo Mañana voy a estar subiendo video de Last Day en la mañana como siempre Y en la tarde voy a estar subiendo video de Life After Que estoy tratando de retomar un poquito la continuidad en el juego para todos los que me siguen por allí Pero, vamonos directamente a lo que nos interesa Probablemente el titulo del video sea que Fear nos da luz verde a utilizar este bug ¿Por qué coloco este titulo y por qué más o menos no había montado esto anteriormente? Primero que nada los créditos o por lo menos la manera en la que yo me enteré de este bug Fue por LeJoc y luego me enteré por Ufo Por lo tanto todos los créditos a ellos dos Ahora, ¿por qué no había montado esto en mi canal? Simplemente, bueno ya sabemos como está el tema de delicado con relación a Kefir, los bugs, los strikes y todo esto Por lo tanto yo me he mantenido un poquito al margen Ya saben que nuestro canal es lo más preciado y no queremos que se vea afectado de forma negativa de ninguna manera No es simplemente como dicen algunas personas ahí en los comentarios que se lo toman muy a la ligera Muy pero muy a la ligera Y colocan comentarios como Tú la me bota o tú esto No, también tienen que entender que oye Mi canal por ejemplo tiene 1600 videos Si uno no quiere perder todo ese esfuerzo así en un segundo Pero bueno, eso no viene al caso El hecho es de que M Turbo Gamer montó ya entonces el bug Y queda entonces permitido de parte de Kefir mostrar esto Y se acabó Así de simple, no me llevo los créditos y nada por el estilo Los créditos a Ufo y a LeJoc como les digo A M Turbo Gamer también porque lo vi en su canal hoy Y yo lo montaré luego mañana Y el que no sepa de esto lo podrá aprovechar El único aspecto negativo es que necesitamos la motocicleta Es la única parte fastidiosa por así decirlo Lo otro es vaciar el tanque Entonces vean que yo tengo algo aquí Yo me voy a dejar unas botellas de agua que tengo en mi buzón Y la manera correcta no es ponerse por ahí a estar gastando la gasolina a lo loco Simplemente traemos unas botellitas Sacamos toda la gasolina al 100% A ver, con 5 más es suficiente Déjame brinar Y una vez que tenemos la motocicleta sin gasolina Esto nos permite poder aproximarla a estructuras Árboles, lo que sea Lo que sucede es que cuando la moto tiene gasolina No nos permite bajarnos de ella Si estamos cerca de una estructura Puede ser una cerca Puede ser una edificación Puede ser un árbol, lo que sea El último tantito de gasolina hay que gastarlo simplemente utilizándola Por lo tanto vamos a ir colocándola por acá Pero ya cuando no le tiene gasolina Cuando no queda nada que tiene apenas un 1% Vamos a arrastrarla Y ahí en ese punto la podemos colocar en esta esquina Vean que allí van a tener un par de árboles Probablemente lo que tienen que hacer es Estalar esos árboles Hay dos aquí, uno al lado del otro Y ahora nos vamos a bajar Sin gasolina no nos podemos montar Pero la podemos ir arrastrando Y colocarla más o menos por acá Hasta que nos permita dejarla lo más cerca de la esquina Pero al mismo tiempo nos deje dejarla ahí Ahí como está ¿Cómo sabemos si funciona? Antes de ponernos a intentarlo con los jefes Nos venimos para acá Y simplemente tenemos que darle a montarnos Y vean que el personaje Como que se medio encarama en la cerca ¿Ok? Incluso cuando le doy a montarme Y si le doy a salirme o a moverme Vean que hace como un saltito Y se destraba Eso quiere decir que está perfecto Vamos entonces a craftearnos por aquí Traje madera Llamamos aquí a nivel 1 a Lucy Nos venimos para acá rápidamente Y ahora nos vamos a venir para acá Y me voy a quedar aquí Voy a esperar a que venga Le di solamente un clic a la motocicleta Me encaramos Y vean que no me hace absolutamente nada de daño Estoy como que inmortal acá De resto simplemente es apretar a golpear Sin mover el personaje Porque si yo le doy allí apenas para que se mueva un poquitito Si apenas le doy para que se mueva El personaje se destraba o se baja de la cerca Nos quedamos acá Lo fantástico de las lanzas Que se pueden traer la madera Y bueno Las van utilizando aquí poco a poco Si tienen modificaciones de las lanzas como yo Lo bueno es que cuando tienes una modificación aprendida Un arma cuerpo a cuerpo Es que al craftearla Ya viene con las modificaciones puestas Por lo tanto Yo puedo traerme aquí un montonazo De De Madera Y mato a todos los jefes Mientras que Phil no arregle este bug Probablemente lo arreglen durante la semana Probablemente para el lunes o el martes Que vean este video Por eso lo montaré mañana domingo Ya está arreglado Pero bueno Lo aprovecharemos mientras podamos Ahora que sé que lo puedo aprovechar Lo puedo utilizar Y que no hay ningún problema Lo puedo entonces decir de forma pública Y si Phil no lo arregla Ya saben que No tengo ni que decirles Si han visto mis últimos videos Que lo ideal sería entonces Reunir la sangre para 30 niveles Y hacer esto hasta los 30 niveles Simplemente a palazo limpio Por así decirlo Si nos ponemos a rebondir la sangre Por 7 días Durante toda la semana Y resulta que cuando Lo vayamos a hacer cada jefe A nivel 30 Ya que Phil arregló el bug Vamos a perder la posibilidad De ahorrarnos un poquito de armas Por lo tanto Yo se los dejo a ustedes Si lo quieren aplicar de ahorita O quieren esperar hasta el viernes Como sea Pero ya está O están viendo acá Lo sencillito Y lo fácil que sería Hacer esto a palazo Sin gastar Prácticamente nada Esto me ha sido entonces El video para este domingo Espero que les haya gustado Recuerda hacer todas las misiones De diarias Que se van a estar activando Para cuando monte este video En la tarde Noche del domingo Al reiniciarse los servidores No olviden compartir si les gustó No olviden Pueden revisar el botón de like Y nos vemos en la próxima Volpecas Hasta luego ¡Suscríbete al canal!